¡Vamos! Ahora viene Jimmy con... ¡Aquí me ha! ¡Con los cortitos y maelos! Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Ya que Alquimia me invita a rindar tributo al Mayon Son El gran Ismael que hoy le está cantando a Dios en el cielo ¡Oyelo, bailo! Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Oye, mira, nena, que goza, que goza con tu parejo Tú verás que el que no goza no llega viejo Ven para que goce Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Báilalo, 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 báilalo Que baila a este ritmo, María Conchita Tú verás que yo lo gozo con mi negrita ¡Ay, embargarita! Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Oye, mira, mami, que baila a este ritmo, María Conchita Que mira que no baila como un limo y no vacila en esta vida No conoce lo que es Cosa Rica, mamá Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Oye, mira, nena, que suéltate toda de la cintura Y tú verás que gozarás de la sabrosura Ven, baila un ritmo Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Oye, mira, mamá, quiero recordarle al gran maero Con su sabor de Puerto Rico, el mayor sonero Y no hay otro igual Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita A mí me preguntaron que hay en la selva en una rumbita No, 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 vieron bailando a Tarzán Conchita Con la monachita Baile a este ritmo, María Conchita Baile a este ritmo, mi apegadita Ven, 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 ven Dicen que Jane se pone bravita Porque esa monachita se agita Y no la invita ¡Ahora sí me voy!